¡Suscríbete al canal! Estoy un poquito, no sé, desanimadete con el canal, ¿vale? No va tan bien como yo esperaba Tampoco le he dado mucha caña desde que dejé de subir 3 vídeos al día El canal pues ha ido un poquito más hacia abajo Sé que tiene un montón de apoyo, los vídeos, las series, el canal en general Pero no sé, tío, le pasa algo, el canal le pasa algo Es que he estado pensando en rehacerlo, ¿sabéis? En volver a hacer un canal nuevo de OnlyIndies Que no tenga toda esa audiencia inactiva que tiene Porque tiene como 14.000 suscriptores o 14.200 o algo así Pero el 80% de ellos o más son suscriptores inactivos Que coseché de la etapa anterior de OnlyIndies, ¿vale? De lo que era antes, pues, el renacido Y entonces tanta audiencia inactiva, tanta audiencia por decirlo de una manera zombie Lo que hacen es fastidiarme un poco el algoritmo, ¿vale? Porque YouTube entiende, cuando tienes muchos suscriptores Pero tienes muy poca interacción Porque la mayoría están, pues eso, muertos Que no les interesa el canal El tema recomendación y algoritmo se va un poco al pozo Entonces me he estado pensando rehacer el canal, ¿vale? Un canal nuevo Pero no sé, puede ser un lío Puede que la gente lo interprete como un abandono Y no quieran seguirme en el nuevo canal No sé, ¿vale? Es un poco lío Además se perderían muchas series A ver, se perderían, no, porque seguirían en este canal Pero... No sé, no sé, gente No sé muy bien qué hacer para... Digamos, volver a subir el canal, ¿sabes? Es que sin tanta audiencia muerta Es que no me gusta ver tanta audiencia muerta, ¿sabes? Que tener 14.000 subs y que los vídeos los vean 500.000 personas, ¿sabes? 500 o 1.000, no 500.000, ojalá Pero bueno, que ya veremos qué hacemos, ¿vale? Me podéis recomendar cosillas que pensáis vosotros que sería lo más óptimo para el canal Por otro lado, ya estamos aquí ¿Qué habíamos hecho? ¿Habíamos terminado este...? ¿Habíamos hecho el templo este? Sí, habíamos hecho el templo este Y ahora tocaba... Pues seguir expandiendo, supongo Porque ya no me acuerdo Llevo dos días sin jugar En que estoy un poquito desconectado del juego, tío No os voy a engañar Mira, tengo un montón de cítricos Voy a ponerlos en el... Pero antes voy a... Voy a coger las... Las vallas que me faltan Que creo que también tengo que entregar 50 vallas, si no me equivoco Peo, peo, peo Pum, peo Toma Es que ya no me acuerdo cuál era nuestro objetivo Ah, es verdad... Que tenemos esto, tío Y con esto era todo más fácil Cómo mola la vara esta, eh Cómo mola la vara esta, tío A ver, ¿qué queríamos buscar? Necesitamos acero El siguiente pico que nos pedía Bueno, la pala nómada Me pide lavanda Cinco de lavanda Voy a buscarla, eh La lavanda... Ah, no La lavanda salía en el bioma de hielo, tío El pico cristalino me pedía acero imperial Buah Mariposa embotellada Cristal Eso creo que está todo en el bioma de hielo Bueno, me habéis dicho que ponga más mercados Porque los mercados me pueden dar cosas Para comprar, ¿no? Las cosas importantes Y me parece, la verdad, que es una buena decisión, ¿no? Construir más mercados ¿Cuánto dinero hay aquí? ¿Tenemos dinero para seguir ampliando? Vamos a ver que sigan saliendo monedas Pum, 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 pum Buah, me gusta eso de limpiar así, tío Hay una isla ¿Vale? Cuando compras y amplías Que hay un tipo Que creo que es el desarrollador del juego Que te da Tres gemas de esas de nivel Igual debería seguir comprando Para... O sea, seguir ampliando ¿Sabéis? Me voy a seguir ampliando Porque ahora mismo necesito el bioma de hielo Lo necesito mucho Pum, pum Botella, pinchos Padruida, gran calavera Pico cristalino Nos falta el bioma de hielo Lavanda, eso está en el bioma de hielo Así que yo creo que Vamos a tener que ampliar Qué gustazo, eh La vara esta Ojalá se pudiera mejorar Para que limpiara aún más rápido Espera, voy a dejar cosillas aquí Vamos a dejar cosillas aquí También creo que es importante ir terminando esto, ¿no? En agricultura, por ejemplo Dejar Los cincuenta navos Las cincuenta naranjas Espérate, las cincuenta naranjas Va en otra parte Sandías Igual que las sandías Me imagino que va aquí en forrajero, ¿no? Forrajeo Esto aquí Me faltan tres Esto ya está Esto tengo que conseguir Cincuenta de estas de... ¿Dónde están? Están en el banco, posiblemente Las cincuenta de estas Esto lo puedo terminar, ¿eh? Vallitas De estas Bueno, me faltan las... Las estas, las lavandas Para, para, pam Construcción ¿Aquí qué puedo dejar? Cincuenta de acero, tío De cuero, de vidrio Microchips Bueno, los electrónicos estos Arqueología Voy a hacerme una isla de mercados Creo, ¿eh? Como me decís vosotros Que construya más mercados Me necesita de mercados, tío Mira, flor igneas Veinte Me las voy a comprar todas Y... Deberíamos vender ¿Qué deberíamos vender, tío? ¿Deberíamos vender cosas? Mira, cuernos Se venden a nueve, tío Arena Arena para ser vidrio No la voy a vender Ah, me habéis dicho Que venda la jalea, ¿no? Que ya no me vale para nada Creo que me habéis dicho Que venda la jalea Que ya no vale para nada Vamos a quitar esto de aquí Y metemos, yo qué sé, tío El obsidiana mismo Además que por la jalea Me tiene que dar la pasta, ¿no? Toma, tres mil y pico Puf Si la jalea se consigue Súper rápido Mira, podemos coger más dinero Tenemos seis mil Ey, 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 ey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fuera Matando a mi gente ¿Lo mató más rápido con esto? ¿O es cosa mía? Muere más rápido, ¿no? Son duras estas rocas Vale, pues puedo ampliar, creo Por arriba Por arriba ya he comprado todo O eso parece Porque no me deja comprar más hacia arriba ¿Dónde está el bioma de hielo, gente? ¿Estará aquí abajo? 33 mil Es que no puede estar tan abajo Es que el bioma de hielo no debería estar arriba ¿No debería estar arriba el bioma de hielo? Pregunto, ¿eh? Desde mi ignorancia Desde mi ignorancia Suprema Vamos a ver La campanilla esa A ver ¿Dónde está? Pum, pum, pum Pum, 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 pum ¿Qué es esto? Ah, vale, vale, vale Vale Es el de arriba Y me imagino que es el más agudo Supongo, ¿no? El más agudo es este O sea, tiene que ser Arriba Abajo Medio Arriba Medio Medio Abajo Medio Arriba Medio Abajo Soy un puto genio, tío Soy un puto genio, gente Farol Otraga mejor visibilidad en la oscuridad Vale, nice Un poco irrelevante, ¿no? No me parece tan importante ¿Qué haces, loco? ¿No me rompas los bancos? El papel ¿Qué podemos hacer aquí? Papel Papel Tintes ¿Y qué es lo último? Ah, quita tintes Los pergaminos Los tengo que meter también En 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 El museo, tío Pero bueno, creo que Ponernos con el museo ahora No vale la pena, ¿no? Va a ser muchísimo farmear con la vara, tío Es mucho mejor la vara Vale ¿Qué hacemos? ¿Yo tenía para level up? No Tenemos una llave ahí, de hecho Me voy a morir Eh, cristal Podemos hacer cristal con arena Debería Porque el cristal lo consigues en el bioma de hielo Que no sé dónde Ni cuándo lo conseguiré Porque me parece increíble No haber encontrado ya el bioma de hielo Os lo juro, ¿eh? Aquí haremos acero, supongo Bueno, va a ser vidrio Bueno, ¿vidrio para qué? ¿Cuánto acero puedo hacer? 15 Vale, pues fábrica 15 de acero Mochila, mochila Esto aumenta el valor El capala ese tengo que Eh, creo que minarlo, ¿no? Tela imperial Ah, vidrio para los guantes Slingotes de oro Bueno, pero esto es un poco irrelevante, ¿no? Por ahora Vamos a construir Puede ser un altar Pero necesito fragmento estelar Que no sé qué es Esto me pide cristal también Fragmentos estelares Economía Agricola Industrial Bombas tractora Eso es para conseguir aceite Pero el aceite ¿Para qué es? Electrónicos ¿Cómo los hago? Hago fragmento Ah, igual para ser electrónico Me hace falta aceite Quizás Pero entonces tendré que subir de nivel ¿No? ¡Mira cómo le baja la vida! Le baja más rápido Que con la espada ¡Qué pasada, tío! ¡Qué gustas a la vara esta! ¡Pum, pim, pum! ¡Pap, pap, pap, pap! Vale, buena Súper fácil limpiar así, ¿eh? Es que la vara minera Hace esto mismo que estoy haciendo yo De forma continuada En una zona Pero claro Para poder crafteármela Me hace falta Los electrónicos esos Y para eso creo que tengo Segur de nivel Bueno, voy a farmear Vender Y me sigo ampliando Vale, a ver si encontramos El pioma de hielo Encontramos al Jester ese ¿Qué os digo? Que te encuentras Es el creador del juego ¿Sabes? Soy el creador del juego No sé cuánto Gracias por jugar Y te da dos orbes Creo ¡Pum, pim, pum! ¡Qué gustazo a la vara esto, tío! ¡Qué rico! ¡Qué rico como limpia! Lo mejor es pulsarla así ¿Vale? Esto es lo mejor Pulsarla de esta manera Así que así hace mucho ruido Pero bueno, es lo mejor Porque no No se agota Debería vender piedra también Yo creo Aunque se venda uno Debo tener miles, ¿no? De piedra ¿Cuánto tengo de piedra, tío? Es que seguro Que tengo un montonazo De piedra ¿Dónde estaba la piedra? Esto es carbón 1,50 de carbón, tío ¿Cómo cojo la mitad? Tío, debería haber Una forma de coger Cierto número, ¿no? Buah, no hay forma De coger cierto número ¿Y la piedra? 1,14 de piedra, eh Mil y pico de piedra Muro electrónico Botella Pergamino demonio Pusión relámpago Tengo cosas aquí Que no sé muy bien Para qué son Casi el pergamino demonio ese Que no No quiero comprarlo Porque no sé muy bien Qué hace, ¿sabes? Estoy por comprarlo Simplemente para ponerlo En el museo Yo realmente No sé Si los bancos Al estar adyacentes A más de uno Realmente no lo sé Vale Dinerito ¿Podemos ampliar? No Me falta más dinero, tío Cuatro mil Cinco mil Ocho mil Cinco mil Cinco mil Y treinta y pico mil, eh Aquí abajo Treinta y... Madre mía Ah, sí que puedo Ampliar arriba Pero porque no me dejaba Seguir subiendo Mira, mira Es que no me deja Ahora Sí que puedo Ahí está Lo sabía, tío Sabía que el bioma De hielo estaba arriba, eh Es que me parecía Súper raro, tío Que no me dejara Seguir subiendo Vale Me parecía rarísimo Me parecía tan raro Venga aquí Venga, que hay un señor, eh Mira, lavanda Lavanda, lavanda, lavanda Eso es lavanda Vale Vale, ¿tú quién eres, crack? Hola, amigo Minero Ah, hola, amigo Minero Ayúdame con este cristal ¿Un poquito de ayuda? ¿Acabaremos algún día Con ese cristal? Ja, ja Vale, primero a este, eh ¿Es más rápido con esto? Sí Madre, madre ¿Cuánto cristal? Mira cómo chupa Mira cómo chupa Lo que tarda sí, eh Mira el cristal gigante Y me ha dado Aceros, topaz Y me ha dado de todo Eso fue divertido Bueno, pues grande Gracias, perdón Grande no, gracias Grande Eh, supuestamente Había aparecido el Ah, tío Había aparecido el mercader Vale, el cristal Nos hacía falta Para algo, eh Ah, para construir Algo de esto Mágico, creo Mira, sí Eh, podemos Tengo 88 de acero ¿Va la pena Construir esto? Ah, bueno, aquí Con la magia Altar espiritual A ver Gran calavera Con huesos Mira, orbe Fragmento estelar Pigmento púrpura Hadas embotelladas Acero cósmico Vara de tormenta Mucha más poderosa Que la vara de rayo ¡Uh! Sí que se puede mejorar Sí Ancla Anc sumergido Esto cómo se consigue ¿Con qué hace esto? Voy a hacer 10 Gran calaveras Porque no sé muy bien Para qué es Aparte Para mejorar algo Me piden minerales O sea, minerales Materiales Que no tengo ni idea Estoy exhausto Pues come, hijo Come Buah, me encantaría Mejorar la vara Es Dios, eh Escúchame Lo que me cuesta Subir de nivel Lo que me cuesta Subir de nivel Es increíble Vale, pues voy a seguir Mejorando arriba O sea, seguir ampliándome Por arriba Yo creo, eh Por el hielo ¿Esto qué hacía? Ah, vale Al talar ¡Uh! Más experiencia al talar Cuenta si los rompo así Supongo que sí Está todo reventado Vale, voy a atalar estos aquí A ser imperial Voy a ser imperial, eh ¿Cuántos puedo hacer? Veinticuatro Voy a ser doce Granada magnética Muro cósmico Carne Ok Y esto Me hacía falta Para la pala ¿Era, no? No ¿Para qué era? Ah, para la espada Del druida A cero Me la voy a hacer Si total Habrá que hacérmela En algún momento, ¿no? Hay que mejorar Las cosas En algún momento Vale, nice Vale Nuestro objetivo ¿Cuál es? Ampliar, ¿no? Nuestro objetivo Es ampliar Hace falta más Más bancos Entonces Tengo que vender cosas Tengo que vender piedras O algo, eh Tengo muchísimos recursos A los que no les estoy dando salida Mira todo el carbón Que tengo, tío ¿Pero cómo selecciono la mitad? ¿No hay una forma De seleccionar la mitad? ¿No hay una forma De seleccionar la mitad? Veinte Veinte de todo Lo que puedo hacer Es venderlo todo Directamente Pero es que no quiero hacer eso Por ejemplo Coger y vender Pues todas las aleas Que tengo Venderlos No Esto ya lo entregué El museo Los pimientos Los quiero entregar El trigo Las cosas embotelladas Me van a hacer falta Las flores las voy a vender Si me hacen falta Las cojo El cristal No lo voy a vender Oh, la espadita Influye daño Si no las jefes Es que La cristalina Cristal tengo ya Ha sido imperial No me interesa Mariposas Me imagino que saldrán de noche ¿No? Las marisoplas Uy, el mercader de la noche A ver que tiene Este tío suele vender cosas interesantes Pero muy caras Acero del vacío A dos coma Madre mía Acero cósmico Gema legendaria No sé No sé para qué es la gema legendaria Mira, le vendo las gran calaveras a 24 Se las voy a vender todas Básicamente puedo hacer un montón de gran calaveras De hecho las voy a hacer todas, creo Voy a hacerlas todas Y se venden bastante caro Por lo que veo Ey, voy a coger esto Esa no puedo cogerla Las hadas embotelladas me hacen falta para los orbes Por lo que vi, ¿no? En la mesa Por lo que he visto Esa no puedo cogerla O sí Ahí me sale como para coger Ven aquí, ven aquí, ven aquí Acércate No llego, ¿no? Ahí va Nada, está muy lejos Fea Que eres fea No puedo cogerla No llego Vale, ¿tienes algo nuevo en el mercado? No, no No A ver si puedo comprar otra parcela Así que puedo Y puedo seguir más para arriba también Una misión Vale, puentes Vale, mira Genial, tío Genial, genial, genial ¿Eres un luchador? Desafíame a mí y a mis hermanos a una pelea Si ganas, te ofreceré un tesoro Venga, te reviento Tráeme 10 huesos cuando estés listo Me los he gastado todos, tío No te creo Vale, pues nada Vamos a por ellos Salen aquí, ¿eh? Cuando rompes tumbas Salen esqueletos Aquí te hinchas a huesos Vale, ya tengo de sobra Bueno, de sobra no Pero cuantos más huesos consiga Ey, destruye sin tumbas Vale Cuantos más huesos consiga Más gran calavera puedo hacer, ¿sabes? Vale, que te lo explico, baby Y así empieza Prepárate para ser destruido Cállate Ey, que no puedo moverme Mírame, me da en cuero Me muero, me muero, me muero, me muero Ya está Gran exacido el mago de hielo Ya está Joder, pues que así me mata, ¿eh? Ey, un orbe Y creo que me han dado otro, ¿no? Ah, no, vale Es el que no he podido coger Vale, pues esto es fuera Es el que no he podido coger ¿Ya está? ¿El cofre me daba eso? ¿En serio? Me podías haber dado el orbe Y alguna reliquia de esas Vale, pues Pumba Subir el nivel Más daño Más energía máxima Nah, espera Nivel, 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 nivel Siempre nivel Podría haber esperado y subir el nivel Y luego subir otro, ¿sabes? Ahora tengo que subir un poco más la barra Pero bueno ¿Qué podemos darle, gente? ¿Qué nos hace falta? A ver, tema de magia El radio de luz Las estructuras se reparan solas El área de efecto No me interesa ahora Quiero algo para poder construir Doble de salud Cuesta un 25% menos Esto es importante Yo creo que esto es importante Bueno, a ver, espérate Esto es importante Que los edificios cuesten menos Vale, menos Más experiencia al vender Reduce el precio del mercado Eso no está mal Desbloquear amuletos Mola Los amuletos también molan Desbloquear plantas eléctricas Las balas de minería causan el doble Los droides causan el doble Desbloquear fábricas A ver, es que entre la fábrica O que los Las estructuras Eh, no De que tienen Eh, cuestan menos materiales Pero un 25% menos Voy a pillar la fábrica Que con la fábrica Igual puedo hacer El Los Los electrónicos Fábrica Vale, ser imperial Se usa para crear Algunos de los materiales Más poderosos disponibles Joder Como pinta eso, ¿no? Si farmeas con la vara Ganas menos experiencia ¿Os dais cuenta? 13 de experiencia, ¿verdad? Al darle con el pico Si le doy con esto 4 Claro, como esto es como hacer No trampas Porque no es trampa Porque se permite hacer Pero como Es más fácil ¿Sabes? Te penalizan dándote menos experiencia Vale Eh, me voy a hacer la palita ya A cero Y la banda Me lo voy a hacer Que con esa pala Creo que puedes Eh Excavar en una zona más amplia Y mucho más fácil De hecho, creo que tengo que ponerme a excavar O sea, ponerme a excavar Para buscar los Los fósiles, ¿no? Aunque creo que el tema fósiles Igual hace falta alguna Igual me hace falta algún tipo de De poción, tío La poción esta que te mejora ¿Sabes? Hostia 50 experiencias dan estas piedras Que te mejora el drop Oye, va ¿Esto es una mariposa? Ah, no Es una polilla Es una polilla, tío 96 de experiencia Esperate, igual lo mejor es darle Full caña, así Igual está a punto de partirse ¿Sabes? Le das con el pico Eso es Toma Aumentar área de excavación Acabar siempre produce arena A ver Joder Eso sí Nada, ¿eh? Ni siquiera una gema, tío Ni una gemita me han dado Vamos a ver al comerciante, tío A ver si tiene algo guay ¿Dónde está? Ah, se ha ido Joder, macho Pero es que No da oportunidad el cabronazo Puede ser así y acelerar, ¿no? Vale, a ver que Quiero vender cosas Dinero, dinero, dinero Y por aquí tenemos Aún puzzle Que no puedo terminar Porque no tengo forma De crear fuego No tengo forma De crear fuego Esto es Estas antorchas No tengo manera de crear fuego Gente ¿Puedo recogerla? Vale A ver Fábricas ¿Dónde lo haremos Las fábricas? Es que aquí está la magia Tío ¿Dónde ponemos Las fábricas? Voy a ponerla aquí, eh Igual queda un poco cutre ¿Puedo hacerla ya? Me falta un acero imperial Venga, trabaja Ahí está Un acero imperial Escao Industrial Fábricas Aquí arriba Al lado de los cultivos No Aquí tapándome Eso No Puedo ponerla aquí Vale, voy a ponerla ahí A ver ¿Tienes algo nuevo tú? Me encanta de Ana Un electrónico Debería pillarlo, tío Debería comprarlo, eh Un momento ¿Fruta de cactus ¿Ya la puse yo en el museo? Creo que sí, ¿no? Fruta de cactus Y cítricos Y flores Ya la puse en el museo Después va a venderlas Fruta de cactus Cítricos Kit de reparación ¿Qué es eso? Automáticamente ¿Eh? Reparto de las estructuras dañadas Tontería, ¿no? Obliterador Úsalo para destruir cualquier cosa ¿Cuánto? Acero imperial Y obsidiana Vale, obsidiana Puedo conseguirlo Cristal también El acero imperial Va a ser lo caro, ¿no? Fibra de vidrio Plástico Vale, fantástico Pues creo que no me va a hacer falta Ser Comprar electrónico ese No lo voy a comprar Para nada ¿Qué le ven? No, no voy a comprarlo ¿Qué pedía esto? Ancla Joder Es que eso no sé cómo conseguirlo Tío Gente, las cosas que me piden El ancla El ancla Y todas esas cosas Son cavando, ¿no? Es que me suena que es cavando Pero con todas las veces que he cavado ya Y no me ha salido nada Pero literalmente nada No sé si lo hago mal Me falta algo específicamente Qué gustazo, ¿no? Se gana muchísimo menos experiencia Pero ¡Escavo un objeto de arqueología! ¿Qué he pillado? ¡Les fije! Antes hablo Antes lo consigo Antes hablo Antes lo consigo Por hablar Por bocasas Que sí, que está ex auto Cállate Mira, gemas ¿Dónde está? Esto Una preciosa figura Representando a una imponente Efigie Pesa un montón ¿Esto me lo piden para algo? No, no Uy, quiero la embotellada esta Dame una botella, porfa Vale, les Eh, otra más Botellitas ¿Y habrá otra por aquí? Vale, la La finge esta La dejo en el museo, ¿no? Minería, era No, minería no era Arqueología Toma, la tenemos Completada Perfecto La finge es del bioma rojo, ¿no? Y hay que buscar una de cada De cada bioma Aquí tengo que dejar Hadas y cosas Aquí me falta Dejar 50 de estas 50 lavandas 50 rosas negras 50 esencias Esto lo tengo, ¿eh? Y de esto me faltan 3 Voy a por ello Vallitas aquí Vallitas Vallas Sacalas todas ¿De qué tiene ellos? Ah, vale Vamos a dejarlo ahí Paraparapam De esto De esto 50 de estas Voy a dejarlas aquí ahora Y lavandas ¿Cuántas tengo? O las utilicé Igneas Vale Esto lo puedo terminar pronto, ¿eh? Vale, flores negras Lavandas Y de fuego Mira Wow Eh, mariposa 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 No, coño He cogido agua, tío Sin querer Vale Mariposa embotellada Nos lo pedí ¿El pico era? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Vale Los electrónicos Son para vara minera Pero nos hace falta Una vara minera ahora Pregunta seria A ver si puedo descubrir algo No hay nada ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha gastado En la embotellada? Fuck No quería que ocurriera eso La verdad Honestamente No quería gastar En la embotellada Pero vamos Que soy retrasado Porque la embotellada Era para pala, ¿no? No, para pala No, para el pico No, para que era la La embotellada Ah, vale Para los orbes Vale, no importa Mariposas Y acero Uff Acero imperial ¿Qué haces? Ha cancelado Lo que estaba haciendo Flor ignea Acero imperial Acero imperial Acero imperial Necesito muchísimo Acero imperial Una barbaridad El sabio Las botellas No me las voy a quedar Porque bueno Da igual La arena Hostia, me da bastante dinero Por el agua embotellada No puedo vender Nada 24 Por la gran calavera Toma 3K Chaval 3K Y ahora recogemos El dinero de aquí Recogemos el dinero de aquí Y nos Nos volvemos a ampliar Sube 2K 3K Toma Dos tierras nuevas Uh Vamos para allá Ah, pero este Aquí no hay nada Aquí no hay nada Tío Vaya mierda Solo un bufo ¿Y qué buff es este? No me deja activarlo ¿Será que solo puedo activarlo de noche? Tira un símbolo como de luna Igual solo puedo activarlo de noche Vale Tiene pinta, ¿no? Ah, vale Que había que pegarle Más que el esqueleto Los esqueletos básicos Ya no te atacan Pues vaya un poquito Truño, ¿no? ¡Ey! ¿Qué hacen mangorrean? Me muero, me muero, me muero Cuidado Es que Mete bien, ¿eh? Ese bicho mete bien, tío Espérate, aquí está el comerciante El comerciante primero ¿Qué tienes para mí? Obsidiana Onix Relic Gran calavera No, no tienes nada que me interese No me interesa nada, crack ¿Y aquí qué hay? No hay nada en esta isla No hay... O sea, ¿esta isla está vacía? ¿De verdad? ¿What? ¿Me compro una isla vacía? A ver, voy a excavar Por si acaso hay algo Yo qué sé No te creo, tío Una isla vacía O sea, he pagado 3.000 pavos Por una isla vacía Bueno, no me hace mucha gracia No me hace mucha gracia El asunto Tío, una isla vacía No me jodas Eh, tinta púrpura Pigmento púrpura Esto es para los orbes también A ver Creo que sí, ¿no? Mira, pigmento púrpura Me pide cinco A la embotellada Fragmento estelar En fin Pero me pide cosas Que no sé cómo conseguir El fragmento ese No tengo la menor idea Madre mía, ¿qué le pasa al toro este? Tío, ¿te calmas o qué? Ahora Crea las flores ígneas, tío Qué rabia, tío En serio, eh Me ha dado un montón de coraje Una isla vacía Absolutamente Pues nada ¿Puedo poner más bancos? Me faltan ladrillos Bueno Ya haremos ¿Esto qué era? Esto era decorativo todo, ¿no? Una cama Trono Sí, esto era todo decorativo Puerta cósmica Vale, voy a coger la banda A ver si podemos ir terminando Alguna colección del museo Y ya está Pa-pam Pa-pam Ok Hay demasiadas cosas en medio Para despejar caminos es Dios, eh La varita esta Para despejar caminos es Dios Lavandas, lavandas Nice A ver Dos de estas Once de estas Aún me faltan Florignias también tengo Cuatro Vale, me faltan muchas flores Sobre todo lavandas, eh Lavandas me faltan un montón Voy a vender cosas, gente Voy a vender cosas Y voy a sacar toda la piedra Y toda la madera que tenga Y la voy a vender también Y carbón también Voy a venderlo todo esto, eh Ojalá parece una locura Pero me da igual Carbón Piedra Mira, 12k 15k Lo vuelvo a recolectar La madera va a su sitio El carbón y la piedra a su sitio Perfecto ¿Aquí qué iba? Aquí va el carbón, ¿no? 3k ¿Qué hay ahí? Un señor Eh, mira el jester Ese es el que os dije yo, eh Ese es el que os dije El que tiene dos misiones Eh, dos misiones Te da dos orbes, creo Guau, me quedo sin madera para puentes Me quedo sin madera para puentes Ah, aquí tengo que poner gemas ¿Verdad? Esto huele a gemas Va a pegar un poco de madera La verdad que venderlo todo Yo quería vender por lo menos la mitad Pero es que no sé cómo seleccionar solo la mitad No debería haber una forma De poder seleccionar solo la mitad Vale ¿Qué iba a ser yo? Ah, sí, es verdad 1, 2, 3, 4 Bovo Aquí una matista Aquí un rubí No, no Aquí el rubí Medio imbécil ¿Dónde está el rubí? ¿Y mi rubí? Ah, se ha ido al banco No Pues nada ¿Vuelve a ser uno aquí? A ver Nah, me hace una esmeralda Yo soy medio imbécil, tío Vale Y aquí el rubí Carcaj Los arcos ya no gastan flechas ¡Hostias! ¿What? ¡Hostia! ¡Free money, ¿no? ¡Dinero infinito! ¡Dinero infinito! Vale Construir Agrícola Puente ¿Qué tal, bonito? Hola Mi nombre es Hopfrog Y soy el desarrollador De este videojuego Me pregunto ¿Qué tanto conoces Forager? Juguemos un minijuego De trivia Si contestas al menos Una pregunta correctamente Te regalaré premios especiales Prepárate ¿Cuál es el verdadero nombre De la princesa Bla, bla Bla, bla, bla ¿Y yo qué sé? Equivocado Ya tenemos otra vez ¿Cuánto es dos veces ocho? 40, 90 ¿Qué? Amarillo Esto es adrede, ¿no? Casi lo tenías Ok, próxima pregunta ¿Cuántos enemigos has derrotado? Pues a todos ¡Incorrecto! No te preocupes Conseguirás la próxima ¿Cuál es el sentido de la vida? Ahí ves Son correctas ¿Cuál? ¿Es una respuesta de verdad? Es una pregunta ¿Cómo se hace un videojuego? Mete café y sale código Nerf en un sótano Con café y magia Yo tampoco lo sabía No importa, sigamos ¿Cómo vas a calificar El Forager? Reseña positiva Supongo Reseña positiva Reseña positiva Obviamente mal Continuemos Este minijuego de trivia Es muy divertido You are really bad At this minigame ¿Cuál es la respuesta correcta A esta pregunta? Ninguna ¡Malísimo! Ni siquiera conseguiste Una respuesta correcta Eres el segundo Peor jugador De trivia Que jamás he visto No te preocupes Te daré un premio de consuelo Gracias por jugar Forager Espero que te estés divirtiendo Ah, un solo orbe Yo pensé que te daba dos Buah, me ha dado uno solo Vale, pues no voy a usarlo Hasta que suba de nivel Me ha dado uno solo Yo pensé que te daba dos Va, lo he nerfeado, eh Antes daba dos Vale, pues voy a subir de nivel Antes de nada Antes de usarlo Si subimos dos niveles consecutivos 2000 de IQ, gente Vale, pues no voy a subir de nivel 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 No voy a subir Nice A ver, no me queda mucho Lo que me queda es subir rápido, supongo Aunque con la vara esta Igual no es lo más óptimo, ¿no? Para ganar nivel Esta vara no debe ser lo más óptimo Definitivamente no Subo muy lento Voy a picar las piedras de abajo, que tenía un valor enorme Hostia, espérate En verdad, tengo que limpiar esto Hay mucho mineral aquí Espera No veo Experiencia no ganas una mierda Pero materiales consigues una barbaridad Toma, dos de acero ¿Dónde estaba? Vale, quiero picar estas piedras Estas piedras daban un montón Estos no me atacan tampoco ¿Qué cosas? Vale, pico este y sube nivel Pa, 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 pam Toma Que estás exhausto Que me da igual Trabaja Ahora la pico Vale, pues usamos también esto Y subimos dos niveles Nivel 40, chaval Vale, pues tenemos que darle dos cosas A ver, esto me gusta para Aligerar un poco el precio de todo Eso es bueno, tío Ferrocarriles Las barras de minería causan el doble Esto es bueno, tío Y los droides también No me interesa eso No me interesa eso Voy a darle esto, ¿vale? Para que los desvíos sean más baratos Desbloquear amuletos Los amuletos que hacían, tío Los droides que usan el doble Voy a darle esto Quiero barras de minería, tío ¿Y esto qué es? Las estructuras industriales Trabaja un 25% más rápido Desbloqueas droides Y desbloqueas granadas EMP Joder, chaval Vale, pues Me gustaría construir una vara de minería Vara minera Me faltan dos electrónicos Ahora, ¿cómo se consiguen Los puñeteros electrónicos? ¿Qué puedo dar el banco? Ahora Banco, esmeralda Semias... Me da igual Arena Vale, la jalea Los electrónicos eran con... Ah, eran con acero industrial Mira, electrónicos ¿Por qué no puedo hacer más? Ah, por la obsidiana, ¿no? Me ha fabricado Si hacemos una vara minera Así que luego la pregunta es ¿Dónde ponemos la vara minera? Es una cosa Voy a vender Todo esto 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 Los huevos La posición relámpago también Las calabazas Pimiento y trigo ¿Tengo que depositarlo en alguna parte? La he usado en lugar de cogerla Soy un puto genio Eh... Mira, trigo Perfecto Fibra también Los pimientos los dejo aquí Ah, y las calabazas Tío, las he vendido, eh Vale, minería Voy a traer 5 de cada cosa Y voy a traer 50 cristal Esto lo puedo terminar Me falta la vara simplemente 50 de carbón 50, 50 Esto no, porque esto Estoy usándolo completamente Constantemente, perdón 50 De esto puedo usar Voy a traer 5 gemas de cada De aquí La cocina Hay que cocinar cosas Cacería Alquimia Voy a haber metido aquí la poción Es que soy retrasado Arqueología Hostias ¿De aquí puedo meter algo? Vale 5 gemas de cada Voy a traerlas Y 50 de carbón Vale 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 Solo me faltan Las menas de hierro Y las menas de oro Que también las puedo conseguir Ah, bueno Y el Y el pergamino este Quítate en medio Que simplemente puedo dejar De fabricar cosas Stop Y lo reúno ¿Sabes? ¿Dónde lleva el carbón? Aquí Vale Puedo ordenar Puedo ordenar mi inventario Ahora Entonces Acero imperial El acero imperial Hay que guardarlo ¿Eh? Voy a dejar el carbón de aquí Voy a meter el acero imperial ¿Por qué no me ha dejado Meter el acero imperial? Ah, pues está fijado Coño Vale Y el carbón Voy a sacar los huesos Si voy a meter el carbón Ok Flores fuera La fibra No, dejará por si La tengo que utilizar Harina La llave no me hace falta ya Gran calavera Fuera Cuernos de demonios No sé si me harán falta Vale Tenemos money Para volver a ampliar Creo Hostia Que caro es lo de arriba ¿No? Veintipico K Vale De esta zona lo tengo todo Ah, que no hemos hablado con este Es verdad No hemos hablado con el bobo ese Un templo Espérate Vamos a hablar con el bobo este Se puede seguir ampliando ¿No? Para arriba Sí No, un momento Ahora Es peligroso ir solo Toma esto ¿Me has dado una mierda? Me ha dado 30 de mierda Mi pájaro me cuenta Sobre las existencias De huevos dorados En todos mis años Nunca he visto tal cosa Me encantaría poder ver uno Si tan solo Alguien joven Y asombroso Pueda encontrar uno Un huevo dorado Claro, eso me lo darán Las gallinas Pero hay que darle algo A la gallina Para que te den huevo dorado Mira, me ha dado Dos huevetes Hay un montón de gallinas En todas partes, ¿no? Bueno, he matado Un montón de gallinas Yo Mira, huevetes Pero no hay que haber una posibilidad ¿No? De que te suelte Tendrá un drop rate ¿Verdad? Sin más Tío Tendrá un drop rate De que te suelte El huevo dorado Tío, no puedo pasar ¡Qué agobio! ¿Dónde era? Que pillé una zona nueva ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era abajo, creo Vale, hay que ser aquí Gentil Como para calmar la piel Fuerte Como para romper la roca Lo que la fuerza bruta No puede acceder Yo con mis dientes Puedo abrir Vivo sin aliento Frío como la muerte Nunca sediento Siempre bebiendo Puedo caer de grandes alturas Y vivir Pero sumergido en agua Muero En fin Ni puta idea Lo voy a dejar por aquí, gente Llevamos una hora diez Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chau Chau